Póngase en unos tenis, que están casi a punto de votarlos. ¡Hacia la madre! Saludos muchachos y bienvenidos a otro video más de este canal. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional El Yunque, antes conocido como el Parque Nacional del Caribe. Estamos aquí para grabarles y dejarles todos los detalles que necesiten saber para cuando quieran venir a esto. Vamos a darle a eso. ¿Qué es la que hay, Corillo? Ya llegamos aquí al portal del Yunque, al portal del Yunque. Para entrar para acá hay que pagar tickets, tienes que sacarlos con anticipación. Los tickets tienen que ser con anticipación, ocho dólares los adultos, los niños no pagan y dos dólares el carro. Mira toda la estructura, está súper brutal esto aquí. Muchachos, aquí en el Yunque se encuentran alrededor de 50 tipos de aves. Entre esas, está la cotorra puertorriqueña, se las voy a enseñar aquí. Que está en peligro de extinción. En cautiverio hay más de 300, pero sueltas por ahí hay de 58, 80 nada más. Hay que cuidar esto, ¿verdad?, porque eso es patrimonio. Seguimos por ahí viendo qué es lo que nos encontramos aquí en el portal del Yunque. Estoy hablando así bajito porque no puedo hacer un ruido aquí bien brutal, porque todo está todo el mundo calladito y no voy a estar gritando. ¡Venga, venga, venga! Así que... Pero se escucha, se escucha. Y por cierto, el Yunque, el Yunque, coge par de pueblos de aquí de Puerto Rico. Están Aguavos, Las Piedras, Canóana, Fajaldos, también está Río Grande, Ceiba y Luquillo, la Sierra de Luquillo, que son unos cuantos pueblos que tienen parte del Yunque. Hay parte en cada pueblo de eso, la parte del Yunque, que no es solamente como que Río Grande, como que Luquillo, no, son varios pueblos. Si te da hambre y eso, aquí en el portal tienen un café y venden varias cosas ahí que puedes picar. Si te da hambre, si te da sed, si no traiste agua, que siempre los recomiendo, trae el agua y tenis. Siempre se los digo, pónganse en tenis para esto revoluce porque hay que caminar bastante. Pueden desayunar, pueden comer, voy a enseñarles un poquito. Mira, arroz, chicharrones de pollo con arroz y habichuelas, $14.95 para que vean más o menos los precios. Pionono and beans, que eso es arroz y habichuelas y plátano maduro con carne por dentro, $12.95. Las alitas o la pechuga con arroz y habichuelas, $14.95. Mmm, alitas. Las alitas, las alitas prometen. Las alitas fritas, muchachos. Los aperitivos están rondando entre los $5.95 y $7.95. Así que tienen que tener eso en cuenta, o comen antes o saben que cuando entren aquí van a tener que... que hacer los ajustes porque no es tampoco tan económico como afuera del yunque. Ahora les voy a enseñar aquí un arte que hizo Neymar Ramírez. ¿Verdad? Eso es que se ven así como que en forma de personita pero con ramas y plantitas por los lados. Tú te imaginas encontrarte un camarón así de grande cuando esté en el río. Mira. Muchachos. Hay que salir corriendo. Esos son camarones de agua dulce. Aquí te dice toda la información de cómo ellos emigran. Viste, escalando de represa. Hay un jueguito completo aquí para que ustedes se entretengan con toda la información del camarón. Era toda la travesía que ellos tienen que hacer. Te entretienen y vas aprendiendo. Esta es otra parte que está aquí en el portal del yunque. Muchachos, ahora les voy a enseñar un par de insectos. Son insectos que se pueden encontrar aquí en el yunque. Vamos a verlos. Tiene brillo el cristal pero se ven ahí. Mira, un grillo. El insecto palo que ese es bien raro de verlo. Ese es bien raro. Una avispa cazatarántulas. Una avispa cazatarántulas. En mi vida había visto yo eso. Aquí tenemos esta que a mucha gente le gustan las arañas peluas. Arañas bobas. Son bobas pero no parecen. También tenemos mariposas. El saltamonte. Y escarabajo longicornios. Longicornios o long... Sí, longicornios debe ser. Y este que viene en Cominsum. Este viene pronto. Es un cienpielo que va ahí. Así que si te gustan los insectos puedes hacer camping aquí en el yunque. No, en el yunque no se puede acampar. Pero hay un par de insectos ahí que hay que tener cuidado. Aquí también se encuentran estas cositas. Mira, mira, mira. ¿Tú ves cómo le prende eso? Las luciérnagas. Aquí nosotros le decimos también los cucubanos. Y eso brilla por la noche. Es como estar en Avatar. Te metes dentro del bosque y por la noche está todo eso volando por ahí con las lucecitas prendidas. Y antes se veían más en los bosques y en los campos de Puerto Rico. Pero con tanta construcción y tanta cosa cada vez hay menos. Pero aquí parece que hay bastante. Esto está bien cool. La verdad que aprendes en esta parte del portal. Aprendes muchas cosas. Mira, aquí también hablan de los... Tienes una parte que te habla de los reptiles. Los reptiles que hay. Que hay iguanas, anfibios, que están los coquiques. Oye, 13 especies de ese coquí. 13. Y para mí era uno nada más el que hace por ahí y más nada. Hay 13 aquí en el yunque. También tiene hidra acuática. Eso es como una anguila, ¿verdad? Hay unas cuantas cosas aquí que pueden aprender. Ah, mamíferos, también hay murciélagos. Tenemos aves. Como les dije ahorita, que hay como 50 tipos de aves. Ah, mira, aquí dice que hay más de 100 especies de aves. Así que lo que dije ahorita, eso fue una brutalidad. Son 100 especies de aves. Esto está bien chévere aquí. Pueden aprovechar y vale la pena porque aprendes un montón. Cuando entren para acá, pueden aprender un montón. Vale la pena pagar los 8 dólares por persona. Aquí también en el portal van a encontrar un store. Tienen agua saludable. Y también tienen la tienda del portal que es como para souvenirs y cosas así. Aquí también te dan una orientación. Aquí, mira, el bosque nacional del yunque, más allá de picos y mares. No sé si lo pueden ver, pero tiene, mira, las 11 AM en español, 11 y 20 AM en inglés. Duran 20 minutos solamente las conferencias. Ya salimos de la orientación esa, del visual que tenían aquí. En el portal del yunque, de verdad que bien recomendado. Te enteras de un montón de cosas que siguen sucediendo aquí. Como que en el yunque sale el 20% del agua potable aquí de Puerto Rico. Los picos, los árboles, la flora, la fauna. De verdad que bien recomendado. Así que no dejen de hacerlo. Te enteras de un montón de cosas. Ahora, si llegamos al observatorio aquí, la torre de Yokajú. Fíjala ahí. ¡Saca! Vamos para allá arriba. Bueno, y una vez ya llegas arriba, esta es la vista que te vas a encontrar. Les voy a dejar ahí unas tomas del dron para que lo puedan ver más mejor, como decimos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Que si vale la pena subir las escaleras. Claro que vale la pena. Hay que subir unas pocos de escalones, pero cuando llegas arriba la vista está chévere. No lo dejes de hacer. Seguimos. Ahora sí, llegamos a los baños grandes. Al baño grande. Los baños grandes. No es que hay un baño bien grande. Es un trail que hay por aquí. Un camino. Vamos por aquí subiendo. Vamos a ver qué nos encontramos allí al final. A lo mejor hay un baño bien grande allí. Vamos a ir y hacer sus necesidades. No, no, no. Dejen el relajo. Miren esto como está aquí. Eso está lindo. ¡Wow! Después que uno llega acá arriba, lo primero que se encuentra aquí es como una piscina natural. Pero no se puede nada. Está el letrero allí, así que no te creas que te puede dar un chapuzón aquí. Ojalá, porque hace calor. Le puso medio oscurito. Aquí como que quiere llover. Aquí como que quiere llover. Y para que tengan un dato curioso. Aquí caen alrededor de 240 pulgadas de lluvia en un año. ¡Tachón! Una inundación. Datito nuevo que tienen que saber. Como buen puertorriqueño, pues van a brincar la valla y a meterse para allá, para ir para el río. Yo creo que hay un caminito por ahí ya de tanta gente que ha hecho las cosas como no son, así como nosotros. Así que vamos a darle. Hay un fanguillero aquí del diablo. No hagan como yo, que me puse unos tenis a salir. Y aquí hay un fanguero. Póngase en unos tenis. Están casi a punto de botarlo. ¡Hacia la madre! Y así fue la charquita que encontramos después de haber pasado por el fanguero. Aquí les va otro dato curioso que tienen que saber. Miren esto, esta cuestión. Eso es el lecho. Aquí hay sobre 150 especies de ese lecho. Y yo que pensaba que el que sale en casa en el cemento era el único y todopoderoso, porque sale del cemento. Hay sobre 150 especies de esos, mi gente. Aquí hay mucha humedad, por eso es que crecen chéveres aquí. 150 especies son muchas, ¿verdad? Esos son más altos, mira. Tilopalma. Seguimos grabándoles y llevándoles un poco de información. Bueno, llegamos a la quebrada de Juan Diego. Vamos para ver cómo es la quebrada de Juan Diego. Otro camino más. Como siempre, con muchas escaleras. Y subiendo. Como les gusta a ustedes, subiendo todo el tiempo. Para hacer ejercicio, ¿qué ustedes se creen? Llegamos ya a la primera quebradita. Más arriba debe de haber otra, pero miren esta. Pues se ve brutal. A ver si me doy un chapuzón. Porque ya el calor que he pasado en todo el día, es demasiado. Ah no muchachos, ahora sí llegamos a la verdadera quebrada. Chequeate esto. Bueno, seguimos en la ruta. Ahora llegamos aquí a M.T. Britain, o M.T. Britain, no sé. Estamos por aquí más o menos. Tenemos que caminar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y se supone que aquí hay otra torre. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a darle otro dato para que lo tengan ahí. Esta es la atracción turística más visitada en Puerto Rico. Con sobre un millón de personas al año. Sigue apuntando para que nadie te coja desprevenido. En el mapa se veía una línea ahí, como que fuera cerca. Hay que caminar bastante. Y prácticamente todo el camino es subiendo. Así que preparen esas patas. Las piernas, las piernas. Habla con propiedad, mi gente. Vamos a seguir por aquí, mira. Oye, no es relajo cuando les digo que es bastante el camino. No sé cuántos minutos llevamos ya subiendo, pero son un par de minutos y subiendo. Ténganlo en consideración. Aunque vi en el camino que hay unos gasebitos para descansar. Por lo menos vi uno, uno. No sé cuántos hay de aquí a allá. Pero hay un gasebitos allí para que se den una descansada. Beban agua. Se beban una cerveza. Lo que tengan ahí en el bulto. Y sigan por aquí para arriba. Estos son los gasebitos que les había mencionado para descansar. Nosotros nos cogimos un break. Oye, me puse a escuchar los videos y yo estoy respirando duro. Dame a cogerme cinco aquí y seguimos ya mismo. Después que sales por aquí, por esta escalera que está aquí. Te falta. Toda esta jarda. Por ahí mismo. Esa jarda y otro camino más. Así como el que estábamos pasando. Así que no cantemos victoria todavía. Yo que pensaba que habíamos llegado. Me cago en la madre. Oye, se me había olvidado decirle que estamos estrenando micrófono nuevo. 10, 4. ¿Lo escuchan? ¿Se oye bien? ¿Cómo está la cosa? Uy. No sé si se lo pueden apreciar aquí en la cámara. Mira esto. Y ya diablo. Que neblinar. Son ahora mismo. Les voy a decir la hora que es. Son las 3 y 22 de la tarde. Mira cómo está esto aquí. Mira, mira. Bueno. Al parecer este es el otro tramo que hay que correr de camino. Vamos a seguir por ir para allá. Y para que tengan una idea. También es subiendo. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Que hay que tener una condición chévere. O si no. Tal. De poquito en poquito. Descansa. Otro poquito. Descansa. Otro poquito. Y te puede tomar. ¿Qué sé yo? Como 40 horas. Subir y bajar. Así que. Ya saben. Aquí llegamos a otro gasebo. Oye. Tiene como una chimenea y todo. Mira la cosa esta. Oye. Les voy a dar un tip. No se salgan de los caminos. Porque aquí han venido un montón de turistas. Y se salen del camino y se pierden. Y después están 2 o 3 días por ahí. Por ese monte. Perdido. Que ese monte es grande. Mira. Ahí no hay. Si te sales del camino. No la vas a pasar bien. Así que mantente en la vereda. Caballo. Vemos la luz. Digo. No vemos la luz. Vemos un túnel. Debe ser de la torre. Vamos para allá. Esta es un poquito más bajita que la otra. Pero está bien arriba localizada. La localización es bien alta. Por eso no necesitaron hacerla tan alta. Para que tú veas una vista violenta. Vamos por aquí. ¿En qué año hicieron esto? Parece un calabozo de esos de cárcel. Esto va hasta miedo. Voy a decirle que yo nunca había venido para acá. Vete. Never. Es la vista cuando tú subes. Neblinar del diache. Ya la madre. De verdad que pues no podemos hacer nada con el clima. Esto que acá arriba está neblina, neblina por donde quiera que tú miras. Yo que le dije voy a dar un videíto ahí con el dron. Una cosa bien violenta. Que dijeran. Diablo. Charly se votó haciendo este video. Pero no podemos hacer nada con el tiempo. No. No. Mmm. Entonces. bueno gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerda darle share, compartirlo, suscribirte, nos vemos el próximo